Bueno, hoy vamos a preparar la crema pastelera para adornar una tarta, para hacer una tarta, teniendo como base el bizcocho del vídeo anterior. Bueno, los ingredientes que necesitamos para hacer la crema es medio litro de leche, cuatro yemas, 130 gramos de azúcar y 40 gramos de maicena, limón y un palo de canela. Ya tenemos aquí el medio litro de leche, entonces echamos el termomil, se puede hacer también sin termomil, pero no lo ponemos todo, solamente dejando un poquito. Le ponemos el palo de canela y la cáscara de limón. Ponemos la termomil. Bueno, hemos tenido que esperar 20 minutos para que la leche coja el sabor de la canela y del limón. Ahora retiramos la canela y el limón, lo retiramos. Y seguimos con la crema. Separamos las cuatro claras de las yemas. Echamos las claras en un sitio y la yema en otro. Ahora mezclamos la maicena con la leche que hemos dejado fría, para que no nos salgan grumos. Por otro lado batimos las yemas con el azúcar. Por otro lado batimos las yemas con el azúcar. Ahora mezclamos la maicena con la leche, con la yema. Y el azúcar. Movemos muy bien. Ahora mezclamos la maicena con la leche, con la yema. Ahora mezclamos la maicena con la leche, 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 con la leche. De esta mezcla pastelera. Bueno pues ya tenemos el resultado de la crema pastelera. Bueno, pues hoy vamos a hacer para preparar, para adornar una tarta Teniendo la base del bizcocho que hice en el primer vídeo Pues ahora la vamos a adornar como tarta Aquí he batido 6 claras con 400 gramos de azúcar He montado las claras a punto de nieve y luego le he ido echando la azúcar El azúcar se le puede echar molida Pero si queremos hacerlo más rápido, la molemos un poquito en la termomil Cuando ya veamos que se queda el dibujo así, pues entonces ya está listo para adornar Bueno, ahora ya hemos abierto el bizcocho por la mitad Y le vamos a poner crema pastelera ¡Vamos! 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 Y ponemos la base Ahora aquí tenemos un almíbar que hemos hecho con un vaso de agua y 4 cucharadas de azúcar Lo hervimos y esperamos que enfríe Ponemos una aguja de punto ¿Eh? Para que le entre bien el almíbar No piensa en medio del compagno Entonces un Como ven abiertos Ya esto depende de cada uno lo que le guste de más τουogos o menos Ya está Le ponemos el merengue, le ponemos una capa por encima, ya también depende al gusto de cada cuadro. Y ahora ya le hacemos los bordes. Esto ya es cuestión de práctica. Si a la primera vez no sale ustedes bien, la segunda vez ya le saldrá menos. Pero esto es práctica. Y para terminar le ponemos una guindita. Y ya tenemos la tarta lista. Espero que os guste. ¡Gracias!